Este canto sentido que naciera por ti que ha de recordar el amor sin pareja y el profecior si lo que con el tuja es el para comprender que a ti le confí en que de mi me loco que le doy no olvidaramos que sin tener las horas que contigo pasé ya de saber que mi pasión te durará en el corazón perdido aquel de felicidad llorando de su beso marchado de toda la luz en tierno miel no me abres con tu deber yi 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 i loco en con mi Que sepas comprender, ya que le confío, que de mí en mi huerto quiere, que hoy que con mi retorno traigo anhelos y precios, ¿Dónde sabe mujer que de pronto hay gente que no murió? No olvides, mujercita, ya las horas que contigo pasé, ya de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El mío aquí en la felicidad, llorándote solo y tristeza, el torno es dulce y tierno bien, no me mates con tu destino. ¡Muera! 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 Busca mi charro, señor, si usted le quiere, sabré cómo son. En el que está allá, abriendo la tierra, abriendo un camino, cosechando el bruto. El árbol donal, el impregnable, también es un hombre, el fuerte esperanza, es un colega. Por eso no dudé, que ella no puede, brindarle su alma, por este cantar. Su dice que fue peleador, y los cantos quisieron matarlo. Siempre al lado tocó su violín, y al final se murió por los daños. Siempre al lado tocó su violín, y al final se murió por los daños. Pero su vida pasó, aunque tuvo hermosas mujeres. El violín siempre fue su asunto, porque así le gustaba que fue. El amor siempre fue su violín, porque así le gustaba que fue. Pero dicen que en noche de luna un violín va sonando a lo dejo. Y comentan de aquellos que saben que es el alma borracha del viejo. Y comentan de aquellos que saben que es el alma borracha del viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!